El que ha estado ahí, brazo con brazo, al 100 conmigo, es mi esposo. Así es. Juan Osorio está hasta el copete de Capetillo. El productor asegura que el esposo de Vivi Gaitán es como su sombra. No solamente es su marido representante, al parecer también es su conciencia. Apuntador, director de escena personal, su guarura y todo a la vez. Así es la relación entre Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Este matrimonio regresa a Televisa para grabar el piloto de la nueva versión de la telenovela llamada Criada Bien Criada. Ahora, quien afirma no tiene nada de buena crianza es Lalo Capetillo. Parece que este actor ya hartó al productor Juan Osorio. Él está a la cabeza del remake de esta producción, la cual ahora se llamará Despacito, muy despacito. Ahora esta producción, 50 años más tarde, podría ser actualizada. Decimos la palabra podría con énfasis, porque todavía falta que los altos directivos de Televisa la aprueben. Pero más que buscar su aprobación, es necesario que el productor Juan Osorio acepte que Eduardo Capetillo va a estar ahí atrás de él todo el tiempo. Según el productor de esta telenovela, él entiende perfectamente lo que hace Eduardo Capetillo. Pero a ver, seamos realistas, en el caso de Juan Osorio podemos justificarlo. Él se consigue parejas muy, muy jóvenes. Esto hace que no tenga tanta seguridad y que piensa en la posibilidad de que sus parejas se van a buscar a otro más joven, más guapo y con más dinero. Pero a ver, en el caso de Eduardo Capetillo, eso es imposible. Esa falta de seguridad no aplica. Juan Osorio también platicó que para las negociaciones con Vivi Gaitán, el mismísimo Lalo estuvo siempre presente, negociando desde la cantidad que iba a ganar su esposa, hasta leer el libreto y poder aprobarlo. Actualmente Juan Osorio tiene 64 años de edad. Él todavía tiene la mentalidad de aquella generación, ya que agregó que está de acuerdo con Eduardo Capetillo, que si se tiene a una mujer la deben de cuidar. Lo que sí de plano no le gustó al productor. Fue que Eduardo Capetillo se pusiera a dirigir tanto a su esposa, como a todas y cada una de las personas que interactuaban con su mujer. Si de por sí Vivi Gaitán ya es la protagonista de esta producción, parece que lo que buscaba Lalo era que ella brillase aún más. Además de realizar el piloto, que ya está en postproducción, también se realizó un promocional y dos cortinillas. Fue en ese momento que Juan Osorio notó muchísima resistencia por parte del esposo de Vivi Gaitán. Eduardo Capetillo no quería que su mujer se pusiera un vestido tan entallado y medio bastante escotado. Lo que estaba buscando la producción era que la gente de más de 50 años apreciara una relación directa entre Vivi Gaitán y María Victoria. Con esto se ahorrarían muchísimo en publicidad, pues rápidamente ellos provocarían comparaciones y comentarios de boca en boca. Pero Lalo se negó rotundamente. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.